Bien, entendí. ¿Cómo ves, cómo está hoy la situación social, la esperanza o no de la gente que te toca compartir en el trabajo? Yo diría, la gente en general vive momentos difíciles y no tanto quizás como hace unos años atrás. Yo fui, estaba en la Villa en la época del 2001, que fue realmente una secuencia bastante terrible. Y eso fue un momento que no había trabajo. Me acuerdo que algunos hombres decían, pare, estamos cansados de hacer de amas de casa. Esas eran las reuniones que teníamos. De pronto hubo un cambio y el hombre empezó a trabajar, se reactivó un poco el trabajo en la construcción, hubo índices altos y eso ayudó mucho a los sectores más pobres. Hoy día veo que es muy difícil, y lo veo porque por Cáritas, por los comedores, mantener lo elemental, el acceso por ahí a la alimentación, a la salud, se va haciendo un poquito más difícil. Esperemos que esos niveles no bajen, porque realmente repercute seriamente en los sectores más pobres, más postergados. Decime, y la cuestión del trabajo, vos sentís que desde aquel 2001 a hoy, ¿cómo está la situación? Yo creo que hay más trabajo. O sea, es un dato objetivo, que aquellos hombres que uno veía trabajar y que se quejaban, son albañiles que hoy tienen trabajo. Quizás en este último tiempo, hoy día, año y pico, ha bajado. No sé cómo llamarlo, porque yo no soy un economista, pero sí recibo gente que a lo mejor no tiene la misma cantidad, o el dinero no le alcanza. Bueno, creo que hay una situación difícil. Y en los sectores también más pobres, hay gente que en la sociedad nuestra, es una sociedad muy, yo diría, individualista, y entonces los que quedan de lado van a los sectores, a los barrios más pobres. Entonces vas a encontrar que los chicos de la calle, hoy día, por ahí dejan de habitar las plazas del centro, pero van a los barrios más pobres. ¿Pero por qué? Porque encuentran ahí un comedor que le da un plato de comida, la parroquia que le da la ropa, o los deja bañarse, construye un lugar para ellos, el centro de salud que los va a atender. O sea, una mano solidaria que realmente les da lo que hoy al resto de la ciudad no le da. Entonces, hay sectores de la población que han quedado un poco al margen. Entonces hay que haber un replanteo de parte de toda la sociedad. Y esto diría, no solamente el Estado, yo creo que es importante que todos los que formamos parte de la sociedad argentina tengamos una responsabilidad frente al hermano. El hermano no puede ser alguien que decimos que se ocupe otro. Cada uno tiene que tratar de ocuparse en la medida de lo que está a su alcance del otro. La iglesia, una escuela, un sindicato, lo que sea. Sin duda, de lo que Monseñor de Nevares nos enseñaba en Neuquén, ser Cristo para ser Cristo, decía él. Bueno, este es un buen ejemplo de sacerdote y de iglesia que buscó don Jaime. Para ir cerrando la cosa, me gustaría una pequeña charla sobre el tema droga y Paco, con el cual vos tuviste una amenaza o más. ¿Cuál es la, en este momento? Yo tengo una visión bastante particular, creo que el Paco es la droga de los pobres, y siguiendo con el tema del himno nazi, no sé si en realidad los más poderosos quieren solucionarlo, porque por ahí es, digamos, de esa postura, bueno, mejor, cuanto más Paco mejor, porque se van a morir antes, ¿no? Y además, yo creo que el tema de las drogas, mientras se vean como un problema y no como una solución, no van a tener salida. Digo como solución, mala solución, pero es una solución a lo que encubre, que es a la pobreza, a la miseria, a la discriminación, a la no inserción en la sociedad, a la falta de educación, a esa cosa que produce ver en los medios, en los grandes medios, una vida espléndida, que el chico sabe que no va a llegar nunca, o que sabe que va a llegar solamente robando. Entonces, ¿cómo se hace hoy con el Paco? ¿Cuál es la realidad del Paco en los asentamientos, en las villas? Y coincidimos en que es una droga para los pobres. ¿Está creciendo? No sé, la verdad, para nosotros fue, coincidimos en el documento de los sacerdotes de las villas, era porque justamente veíamos una diferencia, ¿no? Entre los chicos que recibíamos hace años atrás y los que recibíamos en estos últimos tiempos, también la gran cantidad de familias que atendíamos, mucho más que los que atendíamos antes. Y de pronto los chicos en una situación de destrucción, de debilidad, y muchos en situación de calle, que los lleva a la muerte. Para cerrar este bloque, gracias al Padre Pepe, y para celebrar otra vez y rememorar tanto la Semana Santa como el Paysach, para rememorar esa cruz de la cual pendía Yeshu Ben Yosef y su madre Miriam lloraba a sus pies. Hay tres artistas que nos van a interpretar una de las oraciones más conmovedoras de la liturgia cristiana, que es el Sabbath Matter, en este caso el Sabbath Matter de Pergolesi. Gracias. 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 Gracias.